Ahora sí, antes de pasar al siguiente grupo de enmiendas, le pido que me indique las enmiendas transaccionales que aceptan. Estaba transaccionada la 643, 644, 645, 657, 660 por el Grupo Parlamentario Socialista. ¿Se aceptan? Sí. La 661 por el Grupo Parlamentario Socialista y Grupo Parlamentario Popular, que aceptaba la del Grupo Socialista a las 649 del PP. ¿Se acepta? La del Grupo Socialista. Las 696, 710, 711, 712, 713, 719, 20, 29, 72 se aceptan del Grupo Parlamentario Socialista. La 773 está transaccionada por el Grupo Parlamentario Popular y por el Grupo Parlamentario Socialista. ¿Se acepta la del Grupo Parlamentario Socialista? 791, 793, 794, 795, 796, 784, 745, 46, 47, 50, 51, 53, 54, 55 y 58 del Grupo Parlamentario Socialista se aceptan. Pasamos al debate de las enmiendas del Grupo Parlamentario Popular a la sección 14, son 138 enmiendas y se han transaccionado por el Grupo Parlamentario Socialista a las 686 y las 715, que afecta a las 717 del Grupo Parlamentario Ciudadanos y del Grupo Parlamentario Podemos a las 720. Por el Grupo Parlamentario Popular se ha transaccionado la 745, que se ve afectada por la 773 de Podemos, la 756 por el Grupo Parlamentario Socialista, la 761 por el Grupo Parlamentario Socialista, la 782 es una enmienda transaccional del Grupo Parlamentario Popular que afecta a las 791 del Grupo Parlamentario Podemos, la 803 del Grupo Parlamentario Socialista. Se han presentado 138 enmiendas, se han agrupado en cinco bloques. El primer bloque se debatirán un total de seis enmiendas, las 641, las 646, las 648, las 650 y las 662. Tiene la palabra para su defensa el señor Sánchez Álvarez, por tiempo de seis minutos. SEÑOR SÁNCHEZ ÁLVAREZ, M. Muchas gracias, señora presidenta. Mi grupo ha presentado, como bien ha dicho la presidenta, seis enmiendas al programa 331B de la sección 14, sobre investigación, desarrollo tecnológico e innovación. De las seis enmiendas que mi grupo ha presentado, tres, las 641, las 648 y las 650, van dirigidas a aumentar la dotación presupuestaria para mejorar los centros de investigación, como son la Orden Madre Sequera, el Intromat y el CETAE, que no están bien presupuestados. Mi grupo no entiende, de verdad, no entiende cómo la Junta de Extremadura presentando un presupuesto expansivo, o por lo menos eso dicen ellos, los centros que nos tienen que ayudar a ser más competitivos e innovadores sufren un recorte en sus principales programas de financiación. Mi grupo no lo entiende. Que alguien suba aquí y me lo explique cómo puede ser que en un presupuesto que aumenta en los números, en el negro sobre el blanco, puede ser que vengan recortes en los centros de innovación e investigación de nuestra comunidad autónoma. No podemos exigir que nuestra comunidad autónoma intende ser más competitiva si a las primeras de cambio recortamos en esa inversión en estos centros. Y que conste que estos datos no los digo yo. Según el último estudio, el gasto en IMAX de Magí baja en Extremadura un 9% en el año pasado. Solo supone un 0,6% del PIB cuando la media nacional está en el 1,19% del PIB nacional. Otra de las enmiendas que presentamos a este programa, y desde mi grupo creemos que era muy necesaria, ya desgraciadamente no va a salir, han llegado el pasteleo a esta asamblea, la pinza, y han llegado a un acuerdo en minorizar la enmienda de la biografía de investigación que tanto ha demandado la Universidad de Extremadura. Señores de Podemos, después de haber hecho eso con la Universidad de Extremadura, que solamente vino, se reunió con todos los grupos que le abrieron su puerta, pidió un dinero exacto, 358.060 céntimos. Pidieron para pagar la bibliografía tan necesaria para que nuestros investigadores pudieran investigar en las mismas condiciones que los demás investigadores de nuestro Estado, ustedes les han dado la espalda. Ustedes les han dado la espalda porque alguien me explique, se suban ahora aquí y me digan de dónde van a sacar la Universidad de Extremadura los 130.000 euros que tienen que pagar para llegar a ese 1.300.000 euros que vale la bibliografía, tener la bibliografía actualizada para el estudio de nuestros investigadores. Otra de las enmiendas que queremos resaltar es la 662, con una dotación presupuestaria de 500.000 euros para implantar la red de fibra óptica en Extremadura. ¿Qué tantas faltas hace en Extremadura? Y más en nuestro mundo rural. Nos tiramos un día entero hablando aquí de fibra óptica y cuando traemos una enmienda para implementar esa dotación de la fibra óptica en el mundo rural, ustedes le dan la espalda. Y la enmienda 642, que lo único que intenta es promocionar el empleo juvenil e implantar la garantía juvenil en el CICIT. Si es importante redoblar esfuerzos en materia de innovación en Extremadura, más es aún promocionar y ayudar a los jóvenes, a los jóvenes graduados, a incorporarse a los centros de investigación de nuestra tierra. En total, más de un millón de euros para intentar mejorar que los centros de investigación de nuestra comunidad autónoma estén al mismo nivel o mejor que muchos de los centros de investigación de nuestro país. Nada más y muchas gracias. Gracias, señor Sánchez. El Grupo Parlamentario Mixto rechaza su… No va a intervenir. El Grupo Parlamentario Podemos tampoco va a intervenir. Por lo tanto, tiene la palabra, por tiempo de tres minutos, el Grupo Parlamentario Socialista, PSOE, SIES y el señor Vega Jiménez. Gracias, señora presidenta. Señorías, a este bloque número uno del Partido Popular a la sección 14, total de enmiendas seis. Las 641 y las 642, al servicio 00, Centro de Investigaciones Científicas y Tecnológicas de Extremadura, en la que la 641 propone una enmienda para aumentar la dotación presupuestaria para I más de más I en la orden valdesequera, y ya existe una partida suficiente y, además, se ha incrementado en 100.000 euros respecto al 2017 hasta alcanzar una cifra de 251.000 euros. Eso en el concepto 643, gasto en investigación y desarrollo. En cuanto al concepto 622, construcciones también de la misma finca, ha tenido un incremento de 100.000 euros respecto al 2017 hasta alcanzar los 189.000 euros, con lo cual está bastante cubierta esta petición. En cuanto a la 642, que afecta a CICITEC en 50.000 euros, tenemos que decir que no consta ni el programa ni el servicio de baja, con lo cual está insuficientemente expresada. Además, el subproyecto que proponen ya se está cometiendo por el SESPE por cuantías muy superiores a las propuestas. Las 648, 649 y 650, que afectan al programa 331-B del servicio 02, es decir, que las 648 y 650 también están formuladas de forma incompleta y no dicen de qué servicio y qué programa dan la baja a la que se va a aplicar ese alta. Y están dotadas de forma suficiente, aunque no se diga aquí que están dotadas de forma suficiente. Y las 649, pues vamos a proponer una transacción con la del Grupo Ciudadanos, que es UEX, Universidad de Extremadura, Consolidación y Mejora de Equipamiento Científico y Tecnológico, por importe de 223.068 euros. La 662, esta enmienda afecta al servicio 02 y el programa 332A y propone servicios de infraestructura de fibra óptica por 500.000 euros. Tenemos que decir con respecto a esta enmienda que es incorrecta, ya que el concepto presupuestario 611 del proyecto donde se pretende el alta es para la realización de mantenimiento de la fibra óptica, no para la ejecución de obra nueva, que en este caso es desarrollo e implantación. Y, además, propone la baja de una partida de evaluación y seguimiento del plan regional de I+, C+, I, que es una actuación imprescindible para la calidad y excelencia de las actuaciones de investigación de sistemas extremeños de ciencia, tecnología e innovación. Por tanto, solamente podemos transaccionar esa enmienda que le he relatado. Nada más y muchas gracias. SEÑORA PRESIDENTA. Gracias, señor Vega. Para cerrar el debate de este bloque de enmiendas, tiene la palabra por el Grupo Parlamentario Popular. Por tiempo de tres minutos, el señor Sánchez Álvarez. Gracias, señora presidenta. Señor Vega, las 649, Universidad de Extremadura, consolidación y mejora del equipamiento científico y tecnólogo, gastos de bibliografía. Me ha argumentado que la baja, que doy a varias partidas, no se puede dar porque es imprescindible el sexto PRI. Señor Vega, ¿para qué queremos el sexto PRI si tenemos abandonados a los científicos de Extremadura y a los centros de innovación de Extremadura? ¿Para qué queremos seguir el seguimiento del sexto PRI, señor Vega? ¿Para qué lo queremos? Yo sé que a usted le han dado lo que le han tenido que dar y lo ha dicho, pero entiéndame a mí. La Universidad de Extremadura pidió cuadrar el coste de la bibliografía de los investigadores, que era un millón trescientos mil euros, porque la universidad no puede hacerse cargo de ese coste. Y veremos cómo puede ser que la bibliografía no esté actualizada, como están en los demás centros de investigación y en las universidades de Extremadura, y tengamos una bibliografía desactualizada, que los investigadores extremeños no la puedan utilizar y tengamos problemas con eso. Nada más y muchas gracias. SEÑORA PRESIDENTA. Gracias, señor Sánchez. Vamos con el segundo bloque de enmiendas, que se debatirán las enmiendas que corresponden desde las 663 a las 692, un total de treinta enmiendas. Tiene la palabra para su defensa por el Grupo Parlamentario Popular el señor Pacheco Delgado, por tiempo de diez minutos. SEÑOR PRESIDENTE. Muchas gracias, señora presidenta. Tenía puesto buenos días, pero ya son buenas noches, señorías. Debatimos sobre los terceros presupuestos del Gobierno del señor Vara. Uno más para implantar la agenda del cambio, un programa electoral fraudulento, por mucho que se firmase ante notario. Me corresponde, en nombre de mi grupo, el Grupo Popular, defender treinta enmiendas del Servicio CeroTex, Secretaría General de Economía y Comercio. Treinta enmiendas que mueven tres millones de euros sobre un presupuesto de quince. Presupuesto del Servicio de Comercio, que crece el 3,1%, por debajo de la media del crecimiento general de estos presupuestos ficticios que estamos debatiendo. Es una obviedad que el Grupo Socialista considera las políticas en favor del comercio como políticas de segunda, cuando debería ser una prioridad. Respecto de la dotación presupuestaria y ese aumento niño respecto al ejercicio anterior que acabo de comentar, los comerciantes tienen que saber que el presupuesto de comercio para el año 2016, el primero de Vara, se recortó nada más y nada menos que el 15%. Estamos, por tanto, muy lejos de recuperar los recursos que dedicaba el Gobierno del Partido Popular para el comercio extremeño. Por último, en todo caso, de nada servirá, no tendrá utilidad alguna que se aumente el crédito presupuestario mucho o poco. Señor Pacheco, un segundo, por favor. Vamos a bajar el tono de voz, vamos a respetar a los intervinientes, sea la hora que sea, porque todas sus enmiendas son importantes. Continúe, señor Pacheco. Gracias, presidenta. Decía que no tiene importancia que aumentemos el crédito mucho o poco, cuando el que tiene que gestionarlo es un Gobierno incumplidor como el actual. Muchas partidas de este servicio han tenido una ejecución de cero por ciento. Otras partidas realmente importantes para recuperar las ventas y el empleo del comercio extremeño han tenido un nivel de ejecución realmente pequeño. Eso sí, las partidas necesarias para mantener el chiringuito del PSOE en Extremadura, como es jefvidesa, lo que sea necesario. Para los comerciantes, no. Para los enchufados, sí. Enmendar un presupuesto de estas características es un trabajo inútil por dos razones. La primera, porque tenemos en este momento un Gobierno intransigente que no cumple con sus compromisos y que prefiere negociar, como en los bazares de Turquía, barato, barato, con los de la corrala, en vez de hacerlo con un grupo como el nuestro que trabaja por los extremeños. Pues nada, el presupuesto barato, barato de la corrala. En todo caso, que por el Partido Popular no quede. Por ello, hemos registrado una enmienda al proyecto de fomento de la animación comercial, la número 663, una partida necesaria para aprovechar la sinergia que se pueden crear entre la Administración local, los hosteleros y los comerciantes. En nuestra legislatura se llevaron a cabo muchos proyectos de este tipo, colaborando con los ayuntamientos y con las asociaciones de comerciantes, que tuvieron un gran éxito. Pedimos, por tanto, un aumento de esta partida, aunque lo realmente importante es que se gaste lo que se proyecta. Con la enmienda 664, pretendemos recuperar el dinero que recorta la Junta de Extremadura en este proyecto de presupuesto, en una partida imprescindible para el futuro de la región, atracción de inversiones. Otra cuestión distinta es la incapacidad del Gobierno para generar las condiciones favorables para que en nuestra tierra se instalen empresas de otras comunidades autónomas o de fuera de España. Con las enmiendas 665 y 666 intentamos poner acento en las oportunidades de emprendimiento y de empleo que se están perdiendo con los recortes de vara a la artesanía extremeña. Sector que podía colaborar con otras políticas en la fijación de población en los municipios de Extremadura. Pueblos que se están muriendo con el Gobierno del PSOE. En cuanto a la enmienda 667, queremos volver a generar el debate de la ejecución. De nada sirve presupuestar 1.900.000 euros para el plan de apoyo al pequeño comercio cuando después no se ejecuta. El pequeño comercio extremeño, a pesar del esfuerzo realizado, necesita seguir por la senda de la modernización y actualización de sus canales de venta, especialmente con la competencia que cada día va a más del comercio electrónico. Otro pilar del comercio tradicional en la región son los mercados de abasto, repartidos por buena parte de nuestras localidades. Ya en el debate de presupuestos del año 2016, mi grupo presentó una enmienda creando un nuevo programa dotado con 500.000 euros para la reforma y modernización de los mercados de abasto. No se ejecutó un solo euro, como tampoco se hizo con la misma partida el año siguiente, el ejercicio 2017. Esto es lo que hace el PSOE con sus compromisos, tirarlos a la papelera. Y ahora, dos años después, aumentan la partida un 100%, hasta un millón de euros. Igual no ejecutaron la partida por falta de ideas, pues desde mi grupo vamos a aportar unas cuantas para intervenir en 16 mercados repartidos por toda la región, con diferentes cantidades, porque son diferentes las necesidades. Siguiendo con infraestructuras indispensables para el desarrollo económico y empresarial de Extremadura, no podemos olvidarnos de los polígonos industriales. Que un municipio en pleno siglo XXI no disponga de suelo industrial denota las políticas que se han venido haciendo con los gobiernos socialistas en Extremadura. Si pretendemos revertir la galopante despoblación que están sufriendo los pueblos extremeños, tenemos que actuar en dos aspectos fundamentales, el acceso a la vivienda y la creación de empleo en las propias localidades. Siento pudor al escuchar a una diputada socialista decir esta mañana que en Extremadura no hay necesidad de vivienda. La invito a visitar algún pueblo y preguntar por ello. En cuanto al suelo industrial, no se trata de ampliar grandes polígonos fantasmas como el que está situado en el término municipal de Villanueva de la Serena, más cerca de la coronada que de Villanueva, pero allí está. Lo que pretendemos es dotar de suelo industrial a pueblos que no lo tienen o ampliar el suelo en aquellos polígonos industriales que están agotados. Y, para finalizar, he dejado para el final tres enmiendas realmente importantes para mejorar el comercio regional, tanto el interior como el exterior. Sobre la enmienda 686, plan renove de muebles, ya debatimos ampliamente en el último pleno. A pesar de ello, con la aprobación por parte de este Parlamento de la propuesta de impulso presentada por mi grupo, se hace más necesaria si cabe. Uno de los puntos que se aprobaron son precisamente tomar las medidas necesarias para recuperar las promesas incumplidas de la Agenda del Cambio. A esta enmienda, el Grupo Socialista nos presenta una enmienda transaccional que vamos a aceptar, pero que no soluciona el problema creado a los comerciantes del mueble. Hay que recuperar los dos millones de euros perdidos en los anteriores ejercicios presupuestarios prometidos y no ejecutados. Con la enmienda 691, pretendemos mejorar el acceso de los consumidores a las tiendas del centro urbano de la ciudad más comercial de Extremadura. Badajoz, desde hace años, ha sabido adaptar las infraestructuras locales para mejorar la competitividad del pequeño comercio de la ciudad, especialmente con la peatonalización de la calle Menacho y otras de su entorno. Se hace necesario, por tanto, que por una vez el PSOE apoye en algo a la ciudad más poblada de Extremadura. Pedimos 400.000 euros para crear una plataforma única en varias calles del casco antiguo y de la zona centro de Badajoz. Y, por último, la enmienda 685, ayudas a la contratación de personal experto en internacionalización, recuperando el dinero recortado por el Gobierno vara a esta partida. Y, por último, reitero mi petición a los grupos parlamentarios de esta Asamblea de Extremadura que voten en conciencia, pensando en el bienestar y en el futuro de los extremeños y mucho menos en sus intereses y estrategias electorales. Nada más y muchas gracias. Gracias, señor Pacheco. Renuncian a su turno de fijación de posición el Grupo Parlamentario Mixto y el Grupo Parlamentario Podemos. Por lo tanto, tiene la palabra, por tiempo de cinco minutos, el Grupo Parlamentario Socialista PSOE, si es el señor Moriano Saavedra. Buenas noches y gracias, señora presidenta. Gracias, señora presidenta. Señor diputado, veo que de su actitud se deduce que usted viene preparado con enmiendas al peso, pero que indudablemente no son de peso. Tiene usted poca cintura –perdóneme que le diga esto– para la negociación, para el acuerdo, para llegar a algún tipo de consenso respecto de un sector tan importante para Extremadura como es el sector comercial. Pero yo creo que todos los extremeños y extremeñas, los comerciantes y usuarios seguramente serán conscientes de la actitud que usted mantiene constantemente con las acciones del Gobierno. Y yo creo que eso es algo que usted tiene de déficit por el Gobierno desastre del señor Monago durante los últimos cuatro años, que rompieron totalmente el diálogo con el sector comercial de esta región. Véaselo, cuídeselo, tráteselo, porque de verdad no es necesario el mantener esa actitud tan estridente, tan fuera de la realidad, hablando de un sector tan importante con ese peso específico que tiene para la creación de riqueza y empleo en nuestra región. De todas maneras, señor diputado, sobre la animación comercial existe dotación presupuestaria suficiente, se van a contratar por parte de los ayuntamientos vía decreto los dinamizadores que permitirán de una manera profesional gestionar todas las acciones de la animación comercial. Por otra parte, sobre la atracción de inversiones. En 2018 se contará con una nueva línea dirigida a la atracción de inversiones a través del programa EuroACE, dotado con 508.373 euros. Eso significa, en global, un 146,74% más. Mire, sobre el tema del sector artesano extremeño. Estamos hablando de compromisos cuantificables presupuestariamente. Esto se traduce en 790.000 euros disponibles para el sector, un 163,33% más que en 2015. En acciones como el relevo generacional, el cheque aprendiz, entre otras actuaciones, también como que se han tratado sobre la economía extremeña del plan de internalización recientemente en esta asamblea. Con respecto a la mejora de la competitividad del pequeño comercio. Mire usted, el presupuesto para 2018 aumenta en un 11,9%. Sobre el tema de las inversiones nominativas en distintas localidades del mercado de abasto. Usted sabe perfectamente que esto proviene de los fondos FEDER, por tanto, hay un procedimiento abierto siempre de concurrencia competitiva. Los ayuntamientos que se mencionan, como los demás, podrán, desde luego, presentar sus proyectos de acuerdo a los requisitos de la convocatoria que se habilitará a los efectos oportunos. Por otra parte, las enmiendas 680, 688 a las 692 se refieren a la construcción de polígonos industriales. Usted ha hecho referencia a esto. Son inversiones que habría de contemplarse en otro capítulo. Existen extramaduras en estos momentos recursos en exceso de suelo industrial. No obstante, se estudiaría caso a caso la posibilidad de esa construcción mediante la gestión correspondiente a FEISA y el objeto de la Dirección de Empresas y Competitividad. Por otra parte, sobre la internalización de la economía extremeña, señor Pacheco, el proyecto de gasto está dotado con 300.000 euros, que se estima suficiente para satisfacer la demanda prevista y cumplir con los objetivos del plan. Finalmente, presentamos, como usted ya ha aprobado y ha dicho que sí, a la transaccional sobre el plan renove de crédito ampliable. Mire, en los términos en los que usted se posiciona, parece que tiene usted el ímpetu del nuevo converso. Es decir, que ya le parece poco cualquier acción que se tiene con los planes renove. Díganos ya aquí que, mire usted, le sobrepasamos al Gobierno de la Junta de Extremadura presidido por el señor Fernández Vara, donde habla del plan renove, donde dice dos, nosotros multiplicamos por tres. Pues dígalo y, muy bien, los comerciantes se lo agradecerán. Finalmente, sobre el tema de Badajoz, señor diputado, basta simplemente con echar un vistazo al presupuesto 2018. Existe ya consignación presupuestaria suficiente para atender esa demanda que usted habla precisamente a través de medidas de apoyo directo acogidos a los fondos europeos sobre estrategia de desarrollo. Señor Armoriano, gracias por su intervención. Señor Pacheco Delgado, tiene usted el turno de la palabra por tiempo de cinco minutos para cerrar el debate de este bloque de enmiendas. Gracias, señora presidenta. Señor Moriano, otra cosa sí, pero de cintura creo que voy bastante bien. No creo que me falte cintura ni física ni política. A quien le falta cintura política es al señor Fernández Vara y al PSOE, que tiene la desvergüenza de mantener a uno y al alcalde de Torre de Miguel Semmero después de la sentencia condenatoria por vulnerar los derechos de dos minutos valios. Eso sí que es falta de cintura política. Señor Moriano, no se enfade, señor Moriano. Y no me hable de gobierno desastre que le presente una enmienda para ampliar polígono industrial de su pueblo ante la incapacidad del alcalde de Villafranca de los Barros para hacerla. Villafranca de los Barros, Ciudad Industrial está perdiendo oportunidades de negocio porque no tiene suelo industrial y el alcalde no es capaz de enfrentarse a Vara y por eso tenemos que hacerlo nosotros desde la oposición. Señor Moriano, el valiente. Y, mire, no me parece poco lo que se destina a los planes renove de muebles. Lo que le pido siempre es que cumplan con lo que prometen. Ustedes prometieron un millón de euros al año y yo le hago la cuenta. Un millón de euros en el año 2016 más un millón de euros en el año 2017 son dos millones de euros que ustedes prometieron y que no han ejecutado. El plan renove de muebles que se inicia hoy, esperemos que no se caiga esa fantástica plataforma digital que han creado ustedes, corresponde ya al año 2018. Por lo tanto, señorías, y mire, muy contentos no estarán los comerciantes del mueble con ustedes cuando finalmente, finalmente, los datos reales se han apuntado 130 tiendas sobre 600, señor Moriano. Bueno, 130 tiendas de muebles sobre 600. Todo un éxito para usted. Incumplimientos y mentiras, unos detrás de otros. Mire, en mi primera intervención hice referencia a la incapacidad del Gobierno de Vara para ejecutar enmiendas importantes al presupuesto. Me refería en concreto a la partida de mercados de abasto. Y le vamos a dar unas cuantas ideas, porque algunos sí que vamos a los pueblos de Extremadura y allí los alcaldes y los portavoces de oposición nos cuentan las necesidades. Y solo tienen que hacer lo mismo. Nosotros vamos a destinar 50.000 euros, o pretendemos, a Burguillos del Cerro, 100.000 a don Benito, 50.000 a Esparragosa del Ares. Y aquí me quiero detener. Aquí me quiero detener un momento, porque por error registré dos enmiendas para Esparragosa del Ares de 50.000 euros, cuando una le correspondía a Salvatierra de los Barros. Error que hemos rectificado en el registro. Pero, claro, como aquí hay un diputado de Esparragosa del Ares, el señor don Felipe Redondo, y en su animadversión hacia un gran alcalde, como es el popular de Esparragosa del Ares, ha hecho quedar en ridículo a sus compañeros socialistas, que han publicado en las redes sociales que nosotros le quitamos 50.000 euros a Esparragosa del Ares para dárselos a Salvatierra. Pero en su falta de trabajo, por no ver todas las enmiendas y todo lo que se presenta en el registro, usted ha hecho hacer el ridículo a sus compañeros. Porque, mire, señor don Felipe Redondo, espero que usted, que tanto quiera su pueblo, vote a favor mañana de la enmienda número 670, con registro de entrada 19.385, que le da 50.000 euros a Esparragosa del Ares, si usted la apoya. Vamos a ver si es verdad, señor Redondo. También necesitan actuaciones urgentes. Fregenal de la Sierra, Fuente del Maestre, La Parra, Llerena, Maguilla, Plasencia, Quintana de la Serena, Talarrubia, especialmente Trujillo, Villalba de los Barros y Villanueva de la Serena. Como podrán comprobar ustedes, chinchetas de todos los colores. Vamos a ver hasta dónde llega el compromiso con los extremeños y con el comercio del PSOE. Y, por último, el mercado de abasto de Mérida, Calatrava, que necesita una rehabilitación urgente. Y entendemos que Podemos tiene que apoyar nuestra enmienda, porque no se puede consentir que detraigan 500.000 euros a una partida de emprendimiento, precisamente aquí, en Extremadura. Tiene que apoyar nuestra enmienda, porque la detraemos de la partida general de mercados de abasto. Y, en cuanto a la respuesta del señor diputado del Grupo Socialista, ahora defiende la privatización de los servicios públicos, la privatización del mercado de abasto de Mérida, con lo que formaron y con la que liaron cuando se hizo con la ciudad deportiva de Mérida. El Pleno del Ayuntamiento de Mérida, señor diputado, ha rechazado la privatización del mercado de abasto de Mérida. O bien, lea usted la prensa, o bien sus compañeros le pasen los informes correctos, porque no se puede hacer lo que el alcalde de Mérida pretende, porque el Pleno de ese ayuntamiento lo ha rechazado. Nada más y muchas gracias. Gracias, señor Pacheco. Bien. Llegadas las diez de la noche, y como entiendo de sus señorías, también tienen que compatibilizar la vida laboral y familiar, suspendemos el Pleno hasta las nueve y media de mañana. Se levanta la sesión hasta mañana. Gracias. 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 Gracias.